Hola que tal amigos y amigas de la Televisión Canaria y Zona Motor Televisión Bienvenidos al TOT de la Televisión Canaria y a nuestro canal internacional y además por internet Televisión Canaria.net Le dejaremos en primer lugar con lo último de la marca Kia, el nuevo río que se presentó hace una semana en la terraza Copas en Gran Canaria a través de su importador Ari Motor Le dejaremos con el mejor coche del año en Canaria 2012 que ha sido elegido por los periodistas canarios, el Audi Q3 No se pierdan una entrevista que manteníamos con Luis Monzón, promotor de Rally Las Canarias, El Corte Inglés Y como plato fuerte, Rally de Monte Carlo, primera cita del Mundial World Rally Car Todo esto y mucho más en unos momentos aquí en Zona Motor Televisión en la Televisión Canaria Estos Canarias, comenzamos Sao en secta ¡No se pierden un montón! No se pierden un montón! Aunque llevaba ya algunas semanas comercializándose, fue este pasado jueves 19 de enero cuando se dio el banderazo de salida a la versión 2012 del Kia Rio. Fecha para recordar no solo porque va a ser un modelo con peso específico en el futuro más cercano de la marca, también porque durante su presentación se hizo oficial que el grupo Ari es ya confesionario único en Gran Canaria. Y va a involucrarse directamente en la importación de vehículos de Kia Motors junto al grupo Verge. El anuncio lo hizo Tim Manfaya Rodríguez, gerente de Arimotor Canarias, quien recordó que después de siete años de trayectoria y de mucho esfuerzo, su empresa se establece como único confesionario para Gran Canaria una situación idéntica a la que tienen en la isla de Tenerife. A este reto se une la gestión compartida de la importación de los vehículos de la marca Kia Motors junto con la empresa que lo ha llevado desde 2004. El grupo Verge, una circunstancia que afirmó, va a cambiar el panorama. Y es que Rodríguez admitió que como importadora hay mucho que hacer, ya que actualmente Kia Motors no está en el lugar que le corresponde de acuerdo con la calidad de sus productos, su precio y sus siete años de garantía. En este sentido, Arimotor Canarias quiere darle un nuevo impulso aquí a una marca en la que el grupo Ari lleva apostando desde 2005. Ya el coche llegó en diciembre y sin ningún tipo de publicidad creo que ha hecho mella. Es un coche que este año nos va a dar muchísimas alegrías, está muy bien equipado, hemos simplificado los equipamientos para no marear mucho al cliente. Hasta no hemos traído un base sino ya un coche bastante completo y parte de 10.900 euros que creo que está bastante bien. Vuelve a tener la misma calidad que todos los productos Kia, vuelve a tener los siete años de garantía y sin duda es la novedad del año. Habrá otra en el mes de junio porque será la renovación de un modelo que a día de hoy tenemos en la gama, pero que no quiero avanzar porque hoy la estrella es el Kia Rio y nos va a dar muchísimas alegrías, estoy segura. Dentro de la hoja de ruta trazada por los responsables de esta empresa está reforzar el equipo de Arimotor para llevar a Kia al lugar que le corresponde. En ese sentido, una de las nuevas incorporaciones es Paloma Falcón, la nueva responsable de marketing y comunicación. Ella fue la encargada de hablar del otro protagonista del día, el Kia Rio, un coche que viene a atacar el segmento más dinámico en ventas del mercado canario, el B, y que gracias a su diseño y a su equipamiento, sus siete años de garantía y su precio, a partir de 10.905 euros, lo tiene todo para dejar una profunda huella. Como hombre de empresa y de la tierra, Andrés Rodríguez Izquier, presidente del grupo ARIS, subrayó que la toma de nuevas responsabilidades en la comercialización de la marca coreana supondrá la creación de unos pocos puestos de trabajo, algo que a su juicio es importante para una región tan castigada por el paro como Canarias. Nosotros ahora mismo, para ser nombrado concesionario para las Palmas y Tenerife, pues ahora mismo tendremos que abrir unos puntos de venta en el cual tendremos que crear unos puestos de trabajo para Kia actualmente. También tenemos que incorporar dos o tres empleados más para poder dar el servicio que el cliente de Kia se merece. Y en un futuro no muy lejano, pues tendremos, vamos a seguir buscando y vamos a seguir creciendo. Sobre el coche del nuevo Kia Rio, el responsable de este grupo que sigue añadiendo marcas a su carpeta de negocio, afirmó que será todo un éxito. ¡Gracias! 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 Tras esta pausa veremos el que ha sido escogido como mejor coche de Canarias 2012, el nuevo Audi Q3. Nos subiremos al nuevo Renault Twingo. Y veremos lo último de Citroën, el DS5. ¡Gracias! El nuevo Audi Q3 ha sido elegido mejor coche de Canarias 2012. Al ser el vehículo más votado por los 13 miembros del jurado, compuestos por especialistas del motor del archipiélago y que representan a sus respectivos medios de comunicación. Siendo estos además miembros de las asociaciones deportivas de Las Palmas y Tenerife, respectivamente. Con un total de 20 puntos, el todo camino de lujo Q3, que se lanzó en nuestro mercado a mediados del pasado mes de octubre, se impuso por 4 y 11 puntos, respectivamente al Toyota Yaris de nueva generación y al Peugeot 508. Con carácter anual, este premio trata de distinguir al automóvil que reúne unas condiciones óptimas para el ciudadano canario, valorándose los capítulos de seguridad activa y pasiva, acabados, estética, confort, equipamiento, tecnología, valores ecológicos, innovación, costes de mantenimiento, relación calidad-precio y la calidad de servicio, de atención al cliente y posventa, que ofrece el importador o concesionario de la marca. Es la séptima edición de un galardón que ha reconocido con anterioridad al Nissan Juke en 2011, Opel Astra 2010, Volkswagen Sirocco en 2009, Kia Ceed en 2008, Peugeot 207 en 2007 y Fiat Grande Punto en 2006. El premio se entregará a los responsables de la marca durante el mes de febrero en un acto que se llevará a cabo en Las Palmas de Gran Canaria, de la mano del presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Es la segunda vez que recibe este reconocimiento un modelo de una de las marcas que comercializa el grupo Domingo Alonso, importadora de Audi, para el archipiélago. El galardón que mula una rueda en movimiento y está hecho en bronce lo aporta la Federación Regional de Importadores y Concesionarios de Automóviles de Canarias, Fredica, que contribuye con su colaboración a la realización de este premio. El nuevo Audi Q3 está fabricado en España, pero con toda la tecnología y calidad del fabricante alemán, que no ha escatimado esfuerzos para que su nuevo modelo se sitúe en primera línea de un segmento de mercado muy competido, como es el de los submedios. Por ello, su asequible precio parte de los 31.500 euros. El Audi Q3 presume del diseño más deportivo y progresista de su segmento. La parrilla single frame con esquinas superiores oblicuas domina el frontal y su contorno se extiende a lo largo del capó del motor terzamente arqueado. Las grandes entradas de aire que presentan su frontal son una muestra del potencial que ofrecen sus motores. La perspectiva lateral también hace gala de las clásicas características del diseño del fabricante alemán. En la zona de las taloneras, el toque especial viene dado por una línea dinámica y los pasos de rueda que le otorgan al Q3 un aspecto completamente musculoso. Las líneas del techo inician pronto su caída de tal manera que no solo presenta un aspecto deportivo, sino también el perfil de un coupé. Pese a ese marcado estilo, el Audi Q3 se identifica claramente como un nuevo miembro de la familia Q, donde el portón del maletero envolvente presenta un diseño similar al de sus hermanos mayores, los Q5 y Q7. En el interior se respira un ambiente armonioso y confortable gracias al espacioso habitáculo compuesto con los detalles más lujosos de la marca. La distribución horizontal del tablero de instrumentos realza su anchura. El display en color opcional con un tamaño de hasta 7 pulgadas se encuentra en el salpicadero y supone toda una novedad en la serie de modelos Q. Los tapizados están disponibles en tres diseños de tela y otros tres de cuero y las inserciones decorativas en cuatro variantes opcionales. El control del Audi Q3 presenta una estructura lógica y es comprensible de manera intuitiva. Los instrumentos se pueden leer de manera fiable a primera vista mientras que los asientos proporcionan a la conductor y al acompañante una sujeción y un apoyo excelente. El Audi Q3 se comercializa con cuatro motorizaciones diferentes, dos de gasolina y un diésel. Todos estos motores son de cuatro cilindros con una capacidad de dos litros y ofrecen una elevada potencia y un intenso par motor de entre 280 y 380 newton metro. Su rango de potencia abarca entre los 140 y 211 caballos y todos ellos se caracterizan por ser tan potentes como eficientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya rueda por las calles canarias el nuevo Renault Twingo, un coche que sigue siendo fiel a los valores de modernidad y modularidad que lo distinguió desde 1993, año del lanzamiento de su primera generación. El Twingo fue a principios de los 90 pionero al ofrecer un concepto audaz, práctico e innovador que cautivó a distintas generaciones de conductores. Prueba de ello, son las 100.000 unidades comercializadas solo en España. Esta nueva generación incorpora un diseño innovador tanto en la parte delantera como en la trasera e introduce la nueva presentación del logo de Renault más visible, más vertical y sobre fondo negro, adelantando así algunos de los elementos estilísticos que definirán visualmente a los Renault de mañana. A imagen del primer Twingo, el de 1993, el nuevo de 2012 recupera la tradición de ofrecer un frontal especialmente expresivo y atractivo. Los antiniebles y las luces de posición redondas por encima de la calandra subrayan ese carácter alegre que siempre ha tenido este utilitario, lo mismo que los faros con párpados contribuyen a darle una mirada expresiva. En la parte trasera se han añadido nuevas luces de marcha atrás a los pilotos, situadas en el portón trasero. Estas luces se hacen eco de las líneas del frontal delantero. Con unos paragolpes traseros más redondos y una parte inferior de portón curvada, las líneas generales se hacen más suaves. Pero si algo caracteriza al nuevo Twingo es la inmensa variedad de posibles opciones, empezando por su catálogo de colores para la carrocería. Nueve en total y con algunos cálidos y originales como el fucsia o el azul. Estas tonalidades que le sientan de maravilla redundan en ese carácter alegre y original que siempre ha tenido el Benjamín de la gama Renault. Además, existen 17 posibles combinaciones de llantas o embellecedores, ya que algunos elementos están disponibles en cuatro colores. Algunas de las llantas están al servicio de la estética, pero otras contribuyen a mejorar el rendimiento aerodinámico del coche, colaborando así en la reducción de las emisiones de CO2. Y la lista sigue embellecedores, adhesivos laterales y de techo, colores de retrovisores o alerones traseros y así hasta un total de más de medio millón de alternativas. En el habitáculo se refuerza ese lado simpático del Twingo con la mezcla de materiales y colores. Todas las tapicerías tienen personalidad propia. Los asientos tienen numerosos revestimientos con remates en un color diferente y los pespuntes, los elementos de cuero o de símil en piel, hacen juego con el resto. Los colores le dan vida al puesto de conducción en detalles como los mandos de la climatización y los medallones de las puertas. Los aeradores laterales proponen distintos matices de color en negro brillante, azul mayorel y verde anís, todos con un toque cromado. Las opciones para subir escalones dentro de la gama dan acceso a unos universos muy distintos, más masculinos, más deportivos, más neutros o más femeninos. Quienes aún busquen algo más dispondrán en la primavera de 2012 de la variante Gordini RS del Twingo, un modelo que estará impulsado por un motor 1.6 de 133 caballos y que presentará todos los genes deportivos de Renault Sport. Otro factor esencial del nuevo Twingo es la atención prestada a la conectividad, que incluye una radio que puede convertirse en base para el iPhone o iPod Touch de última generación. Asimismo, resaltar la incorporación de nuevos elementos de seguridad de serie, tales como los sirvas laterales de cortina, el regulador y limitador de velocidad, único de serie en su segmento, la alarma sonora de olvido de cinturones o los faros antiniebla. El Twingo es además económico a la vez que respetuoso con el medio ambiente. Los avances que Renault viene realizando en mecánicas y eficiencia aerodinámica lo sitúan en el mejor nivel de los vehículos con motores no eléctricos en cuanto a sobriedad y emisiones de CO2. El Twingo logra unos valores récord con un consumo mixto desde 3,4 litros a los 100 y 90 gramos de CO2 para el motor 1.5 DCI diésel. Gracias a su plataforma procedente del Clio, el nuevo Twingo es una referencia también en materia de comportamiento en carretera y confort. Posee todas las cualidades de un rutero. En todas las circunstancias, el nuevo Twingo aprovecha su compacidad y manejabilidad para moverse por el tráfico. Con él, aparcar en línea también es sencillo. En carretera por ciudad, el nuevo Twingo se mueve con brío y cumple todos los deseos. ¡Suscríbete al canal! Presentado en Shanghai como se merece este modelo, es el definitivo botón de muestra de que Citroën se ha lanzado a tumba abierta. A por el cliente que busca lujo y representatividad. El DS5 es de lejos el modelo más representativo de esa nueva filosofía que inauguró hace algo más de un año con el DS3 y que pasaba por dirigirse a conductores que buscan productos novedosos y revolucionarios con un enfoque más moderno del Premium. La gran diferencia del DS5 respecto a los DS3 y DS4 más allá del tamaño es que aterriza en una categoría en la que un estilo chic y un buen catálogo de extras de personalización no son suficientes. El C5 se ha vanagloriado y con razón de haber movido de la silla alguna que otra berlín alemana, así que el DS5 tiene que ir mucho más lejos. En Citroën lo saben, por eso dicen de él, que es una expresión evidente y moderna de estatus. Todo lo que era deportividad y delicadeza en los dos primeros escalones de la cada vez más y mejor vertebrada línea DS es representación y suntuosidad en el DS5. A juzgar por estas imágenes, no ha habido ningún otro Citroën con unos acabados interiores y un gusto por el lujo como este. Toda la cabina irradia ese algo que comparten las berlinas Premium más nobles del mercado, pero en vez de quedarse ahí, el DS5 se regocija en el lujo visual casi artístico. Se repite el asiento con diseño pulsera del DS4 pero rodeado de un rosario de detalles como el cuero que viste la cabina o la morfología de las dos consolas centrales, una alta y otra baja, rodeadas de piel y madera laminada de tono oscuro. Un simple toque sobre el botón Start del arranque y el habitáculo cobra vida. La lámina transparente de la pantalla virtual se despliega en color y se proyectan en el campo de visión del conductor las informaciones esenciales para la conducción. Los indicadores digitales y las agujas del salpicadero cobran vida también. La iluminación ambiente sumerge el puesto de conducción en un universo de rojos y blancos. Quizá por esa profusión de detalles parece un coche hecho desde dentro y hacia afuera y su exterior queda en un segundo plano. Las líneas de su carrocería tuvieron un primer ensayo en el prototipo C-Spar Lounge y la marca que le ha dado carta de naturaleza subraya de él sus proporciones únicas y su silueta fácilmente reconocible porque se sale de lo común. A medida que en Citroën han ido estructurando esta nueva familia de modelos, sus diseñadores han desarrollado un ADN reconocible en la amplia entrada de aire de frontal, la calandra con los dos chevrones integrados o el propio emblema DS. De espaldas el DS5 sorprende por su imagen ancha y poderosa, su doble salida de escape integrada en el paragolpes trasero y los pilotos que a través de seis guías LED crean una rúbrica visual. Incorpora también lo último en tecnología de la marca francesa como el control de tracción inteligente, la alerta de cambio involuntario de carril por vídeo o incluso el encendido automático de las luces de carretera. El DS5 quiere ofrecer un comportamiento dinámico fuera de lo normal con una arquitectura propia, pero sin obviar que debe ser una berlina de cuatro puertas, amplia y funcional. Con una medida de 4,52 metros de largo y una anchura de 1,85 metros, su interior ofrece cinco plazas reales y un maletero con hasta 465 litros de capacidad. Por último, este modelo inaugurará para la marca la tecnología Hybrid Ford del grupo PSA, una cadena de tracción tipo full hybrid que asocia las prestaciones en carretera del motor DSL HDI con la eficiencia de la propulsión eléctrica. Con este propulsor, el DS5 ofrecerá confort, seguridad y sensaciones, ya que la tecnología Hybrid Ford incluye tracción total, posibilidad de un rodaje urbano eléctrico, función boost en aceleración para una potencia total de 200 caballos y unas emisiones de solo 99 gramos por kilómetro. La era híbrida y eléctrica puede representar una nueva etapa dorada de los grandes superdeportivos. Como botón de muestra, Porsche comercializará en un futuro este descapotable biplaza de más de 700 caballos y un consumo medio de solo 3 litros. Si bien es cierto que les llevó tiempo rendirse a las bondades de los motores diesel en Porsche, no se lo han pensado dos veces antes de abrazarse a la causa híbrida. Primero fue el Cayenne, luego el GT3 Hybrid y en un futuro no muy lejano llegará el imponente 918 Spyder Hybrid, una bala de 712 caballos, capaz de volar de 0 a 100 en solo 3 segundos y que según su fabricante consume solo 3 litros de combustible en ciclo mixto. Las marcas premium, especialmente las que trabajan con superdeportivos, suelen ser muy receptivas a cualquier innovación tecnológica, pero se lo suelen pensar mucho a la hora de renunciar a motores muy ostentosos, tanto en cubicaje como en potencia. La revolución diesel cogió la mayoría por sorpresa, aunque otros fabricantes desecharon este tipo de mecánicas por considerarlas impropias de un deportivo con pedigrí. Todos, fundamentalistas de la gasolina o no, tienen un importante desafío en la nueva era eléctrica, en cuyos albores nos encontramos. No se trata de una simple cuestión de moda, ya que las normas sobre emisiones cada vez más restrictivas han arrinconado aquellos vehículos que además de consumir sin mesura, emiten a la atmósfera cantidades muy importantes de CO2. Se trata por tanto de una cuestión de supervivencia y casi todos los fabricantes de deportivos han querido situarse en la primera fila de salida de aquellos que en esta nueva década se van a jugar la condición de pioneros en la introducción de la energía eléctrica en una categoría, en la que el precio es casi lo de menos. Aunque hablamos de un híbrido y no de un coche eléctrico al 100%, sus prestaciones son tan increíbles que Porsche tiene motivos más que sobrados para sacar pecho. Hablamos de un coche en cuya propulsión tiene la voz cantante de un motor central de combustión V8 de 3.4 litros y 500 caballos de potencia, una evolución del mismo que mueve al RS Spyder de competición. Como buen híbrido, esta mecánica hace tandem con otros dos motores eléctricos que se sitúan en los ejes delantero y trasero y que en conjunto aportan otros 218 caballos y que permiten a este 918 Spyder híbrido con tal contracción total. Más allá de esos más de 700 caballos de potencia, lo verdaderamente increíble de este coche es que Porsche declara un consumo medio de tan solo 3 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de 70 gramos de CO2 por kilómetro. Hablamos de unos niveles propios de un pequeño utilitario impulsado por una mecánica de no más de un litro. La alimentación de los dos motores eléctricos corre a cargo de una batería de ion litio que se ha emplazado detrás de los asientos. Para poder cargarlas hay dos opciones bien directamente de la red eléctrica a través de un enchufe o bien a través de un sistema de regeneración de energía. En cuanto a transmisiones, el 918 Spyder Hybrid hereda lo último de lo último de Porsche, la caja de doble embrague PDK. Su estructura es monocasco y ha sido fabricada en fibra de carbono con refuerzos en magnesio y aluminio para lograr un peso total siempre según la marca de no más de 1.500 kilos. El grupo motriz con dos motores eléctricos y el V8 3.4 litros ofrecen cuatro posibles modos de conducción que van de menos a más prestaciones. El primero, el más frugal, es el e-Drive porque echa mano de la batería de ion litio para impulsar al 918 Spyder máximo hasta 25 kilómetros. Hay una segunda posición denominada Hybrid en la que el motor eléctrico y térmico van de la mano pero siempre primando la economía de consumo. El modo Sport Hybrid vuelve a echar mano de los tres motores pero buscando mayores prestaciones, aunque si lo que se busca es potencia, la última posición, la Race Hybrid, es la correcta. Sobre todo activando el motor e-Boost que a modo de un Kersh y en condiciones de plena carga de la batería proporciona un plus de caballos durante un tiempo limitado. Todos los datos aportados por el fabricante son espectaculares, de 0 a 100 en 3,2 segundos, una punta de velocidad de 320 kilómetros por hora y un crono en el North Life de Nürburgring, inferior incluso al carrera GT en este mismo circuito. Y por supuesto su precio, que rondará el medio millón de euros convirtiéndolo en el Porsche más caro de la historia. La marca de Stuttgart presentó esta maravilla sobre ruedas en el último Salón de Ginebra y el pasado mes de julio, su Consejo de Supervisión aprobó su futura fabricación en una serie limitada que se prevé quien no supere las mil unidades. Crucemos los dedos para que uno de sus afortunados propietarios tengan su residencia en la vida de nuestras islas. A la vuelta de publicidad les mostraremos las imágenes más espectaculares del Rally de Monte Carlo, primera cita del Mundial, y en la que Sebastián Loeb logró la victoria número 68 de su carrera deportiva. Con la noticia donde veíamos que nos habían sacado del presupuesto de la Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, la verdad es que se hace muy duro empezar cuando ya inicialmente ibas con un pequeño desfase presupuestario y con una lucha que estabas intentando que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que bajo nuestro punto de vista es la más beneficiada de todo este tema, además de la de deportes, pues no habíamos logrado incluirla como en el grupo patrocinado del Rally, entonces se hace muy complicado. Estoy haciendo algo que no me gusta, a mí lo que me gusta es correr, a mí el tema de organizar no se me da, y el tema de llevar la promoción en este caso, ser la promotora del Rally, pues tampoco me supone, no me supone nada. A mí lo que me gusta es correr, poner en mi oficina intentando conseguir los presupuestos necesarios para cometer un campeonato con garantías de éxito, con las máximas garantías de éxito, pues después ya el resultado es el que es y ya está. A firmas privadas, a empresas privadas que por una razón o por otra no responden de esa manera, aún sin tener problemas económicos, porque cuando la situación económica de las empresas, o incluso de las instituciones, está mal, yo entiendo que se reduzca la aportación, incluso que se llegue hasta a eliminar, a mí lo que me molesta son los agravios comparativos que puedan haber dentro de las instituciones, con otros deportes o otros eventos, e incluso dentro de algunas empresas privadas que no aportan, no quieren entrar en el Rally. Los tiempos de preparación, sino también por la parte, las empresas, las instituciones, todos los presupuestos se vienen prácticamente a aprobar en algún caso y a cerrar en otro, prácticamente final de enero, febrero. Claro, si el Rally es en marzo, desde el 11 al 17 de marzo, pues la verdad es que nos coge todo a pie cambiado. Eso que nos obliga a tirar mucho más del crédito bancario, y el crédito bancario está muy complicado por la situación en general. Entonces, así todo, bueno, pues la verdad es que tengo que agradecer la gestión y la confianza que están dando las entidades financieras en apoyar a este evento, porque en este caso sin ellas, que no están aportando económicamente nada, pero sí están dando la posibilidad de acometer un Rally de estas características, ya que en general instituciones, patrocinadores y todo el mundo paga prácticamente después del Rally. Pero tú tienes que pagar en muchas cosas, en su gran mayoría, antes del comienzo del Rally, como son Canon FIA, Canon Real Federación Española, Canon IRC, etc., etc., que suman casi entre una cosa y la otra, pues sobre todo con el Canon IRC, pues prácticamente el 40% del presupuesto del Rally. Es verdad que cuando yo había tirado la toalla, cuando me enteré que no estábamos en los presupuestos de la Dirección General de Deportes, pues ya yo dije, bueno, ya tiró la toalla, estaba luchando por meter a turismo y resulta, para intentar cubrir el desfase que arrastrábamos y te encontrabas con esto, pues ya se acabó, ya son muchos años luchando por este tema y cada año era una repetición y un vuelta a empezar, ¿no? Entonces, bueno, en una conversación que tuve con el presidente del Cabildo y con el consejero de Deportes, en este caso con José Miguel Bravo y Luca Bravo, y ellos siempre habían mostrado una sensibilidad especial con el Rally y bueno, se prestaron directamente no solo desde la propia entidad a pagar una cantidad que venía del año pasado, que estaba en remanentes y prácticamente no estaba recogida en presupuesto, y por otro lado a renovar con el Rally, con lo que nos daba un oxígeno muy importante, y incluso a interferir o a intermediar en este caso entre el gobierno y ellos. Bueno, y en unas conversaciones que ellos tuvieron con el gobierno y tal, pues llegaron a un acuerdo y la verdad es que muy contentos porque el gobierno en la parte de Deportes nos renovó la aportación, después yo tuve también una reunión con la consejera, y hoy tengo que decir que me quedé encantado con las conversaciones que tuve con Inés, que fue bastante larga, en principio era corta, y estuvimos casi una hora reunidos, con lo que he de agradecer también la confianza, la renovación de la confianza por parte de la consejera y la intervención claramente por parte del Cabildo en su presidente y en su consejero de Deportes. En verdad que el apoyo del Rally viene por unas empresas privadas que pagan prácticamente el 70% del Rally y la aportación de instituciones como es el gobierno, Cabildo y Ayuntamiento. Hemos hablado lo del gobierno, hemos hablado de lo del Cabildo y con lo del Ayuntamiento. Bueno, en este momento estamos en unas conversaciones, bueno, un poco ásperas, si te soy sincero, pero bueno, espero que en breve se pueda solucionar. Yo creo que puede ser que haya sido más por malos entendidos o falta de comunicación, puede ser, pero lo que está claro es que al día de hoy hemos tenido reuniones con el concejal de Deportes y Carlos Ester, y la verdad es que nos ha abierto las puertas al 100% en cuanto a lo que es, bueno, gradas, baños químicos, edificios Millers, etcétera, etcétera, y la parte económica, bueno, es donde ahí estamos teniendo mucho más problemas. Entendemos que al Rally hay miles de aficionados que siguen este Rally y este evento, y que, bueno, efectivamente si no hay dinero, no hay dinero para nadie. Y el apoyo de Carlos Gracia en este momento en una proporción muy grande, también el tema de los patrocinadores, instituciones, etcétera, etcétera, no estaríamos en el IRC, ¿no? Yo creo que hay muchos países que están optando y luchando y pujando muy fuerte por llevarse el IRC a su país. En este momento somos 11 Rally, creo que para todo, en todo el mundo, y es normal que haya países que quieran tener un evento de estas características. Yo creo que este año hemos estado más fuera que dentro, y un poco ha sido por esa competencia desleal de otros países por tener esta prueba o el IRC en su país. Y gracias a la intervención de Carlos Gracia, pues, que no solo es presidente de la Real Federación Española, sino vicepresidente de la FIA, pues yo creo que les hizo ver, de alguna manera, la importancia que era el automobilismo para Canarias, y que, bueno, mientras nosotros no incurriésemos en incumplimiento, pues el llevárselo de aquí no era políticamente correcto. Y yo hago lo que al máximo siempre, ¿no? Si después esto no me responden las empresas o las instituciones o lo que sea, por las circunstancias que sean, no es culpa mía, ¿no? Lo que sí no hago es dejar que las cosas pasen y se acabó, ¿no? O sea, el último hasta el final me lo he tomado a pecho, lo del tema de rally, como me tomo mi proyecto deportivo y todo aquello que hago, y por lo tanto considero que ni yo estoy en deuda con la afición, ni la afición está en deuda conmigo, sino simplemente yo aquí tengo una responsabilidad que la tengo que llevar al límite, y en esta situación económica mucho más al límite todavía, y eso es lo que hago. Y lo hago por un poco, por respeto al automovilismo, respeto a la afición, por lo que quiero al automovilismo, pero si te soy sincero, yo creo que mi etapa en el rally ya para mí había acabado en la edición pasada, no ha podido ser por las cosas que ha ocurrido, no creo que fuese de recibo el que yo deje hacer el rally fuera del IRC, por lo tanto había que estar un año más, estar este año más, y al final, si Dios quiere, dejaré la responsabilidad del rally y me dedicaré a lo que me gusta, que es correr, y otra persona cogerá el relevo, que no sé quién es, y la verdad es que ni me he preocupado, es una cuestión, yo creo que más una edición de la Federación Española, de la FIRA, del IRC, y de todo aquel que tenga, de la Federación Canaria, Internacional de Las Palmas, de todo aquel que tenga alguna responsabilidad directa o indirecta con el rally. No, no, yo además que no me gusta el pleito insular, de hecho aquellos que lo utilizan para mí son heranos mentales, creo que hoy en día todo lo que está funcionando es la globalización, es lo que de alguna manera nos ayuda a todos a seguir para adelante, y en crear separatismo no lo entiendo, por lo tanto yo lo he intentado en momentos que aquí estaba muy complicado, he intentado salvar el rally intentando llevar una sección, una tapa o lo que sea a Tenerife, no desisto de esa idea por asegurar el futuro del rally, sobre todo si eso supone firmar un contrato de cinco años, por lo menos de tranquilidad económica y por lo tanto deportiva del rally, como si me lo tengo que llevar a Cabo Verde, o sea una sección, si con eso logramos que el rally no se vaya de Canarias y en este caso de Gran Canaria. Se ha llegado a un acuerdo con el Hotel AC, un poco por exigencia del guión, y bueno, ahí se va a concentrar todo el tema, el resto en el edificio Miller como en otras ocasiones, el Parque Santa Catalina, la Plaza de Canarias, todo se va a desarrollar ahí, y después la participación creo que este año dependiendo lo veremos en el rally de Azores, ahí yo creo que veremos un poco, será el termómetro para medir lo que va a venir aquí a Canarias, no cae duda que en el IRC, también en los equipos participantes, están pasando también por una situación económica difícil, que hará que, bueno, que a lo mejor la participación se vea un poco mermada, de una manera o de otra ya se han ido inscribiendo equipos, y yo creo que va a haber un gran espectáculo, no solo de los pilotos internacionales, sino también de los que corren en el Campeonato de España, y los pilotos canarios que siempre ponen la guinda final a ese espectáculo tan importante, que es el rally de las Canarias del Corte Inglés. Una de las cosas que me gustaría, pues mira, primero agradecer todo el apoyo que hemos tenido de la familia del motor, de todos los aficionados a través del Facebook, de mi página, de todos los que han estado apoyando en todo momento, por supuesto a los medios de comunicación, que se han hecho eco al segundo de cómo iba este tema, y han presionado y han hecho fuerza para que el IRC siga aquí, a las instituciones deportivas, por supuesto, a la Federación Española, a la Canaria, a la Internacional de Las Palmas, a la de Telerife también, a todas que han apostado y han empujado y ayudado a que el rally también, el IRC continúe en Canarias. A todos los patrocinadores, por supuesto, llámese instituciones públicas, como patrocinadores privados, que nos han renovado el apoyo, en especial al Corte Inglés, que lleva ya necesidades de los años, y que gracias a él, la verdad es que cubre una parte muy importante del presupuesto, y asegura muy mucho de la continuidad del rally. ¡Va a tener riguas, mi ocuus! ¡Oye, que no pegué aquí! 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 Cuatro años después, el Rally de Monte Carlo volvió al calendario del Mundial de Rallys después de tres temporadas en el IRC y como en 2008, fueron Sebastián Loeb y Daniel Elena los que se llevaron el triunfo. Sexto de su cuenta particular para el dúo de Citroën que de esta manera empezaban su defensa del título llevando las riendas del campeonato. Porque Loeb no tuvo rival en el Rally Monegasco, por lo menos a partir del cuarto tramo cuando Jarimati Latvala, que llegó a acumular medio minuto de ventaja respecto al ocho veces campeón del mundo sufría una salida de carretera y tenía que abandonar. El finlandés ahora número uno de Ford demostró que está listo para desafiar a Loeb y que su racha de buenos resultados con la que cerró 2011 no fue algo aislado pero llegará a Suecia como uno de los favoritos con cero puntos en su casillero. Loeb en cambio se lo llevó todo, victoria la que hace 68 de su carrera deportiva sexta en el escenario mítico de Monte Carlo y los tres puntos extra del Power Stage del domingo. El que cerró un rally interminable con cuatro etapas y 18 tramos cronometrados. Camino de los tres minutos, Dani Sordo y Carlos del Barrio hicieron lo que debían hacer. Su segunda posición igualando a las primeras de cambio el mejor resultado de 2011 fue una clara inyección de moral a su equipo después de una pretemporada de continuos rumores de disolución del proyecto mundialista de Mini. Y por qué no, una llamada de atención a los responsables del grupo BMW para que inviertan en el desarrollo del John Cooper Works World Rally Car. El cántabro supo resistir los ataques de Peter Solver durante la etapa del sábado la decisiva con el paso por el mítico Colt del Turiní de noche. Administró su ventaja y así logró llegar con un margen de 20 segundos sobre el oficial de Ford al Power Stage del domingo. El noruego empezó con buen pie su nueva etapa en la marca del Ovalo superando a su vez a otra de las novedades de esta temporada, Miko Hirbonen, ahora en las filas de Citroën. Sin apenas pretemporada al finlandes le costó un poco tomarle el pulso al DS3 WRC pero cuando lo hizo empezaron a llegar los scratch y se situó cerca del podio. Una magnífica penúltima etapa de Solver lo impidió pero seguro que en Suecia volverá a dar guerra. Además se llevó dos puntos extra gracias al Power Stage. La actuación del piloto privado de Ford Evgeny Novikov fue una de las agradables sorpresas de la semana pese a debutar en el Rally Monegasco el joven ruso no se metió en problemas para alcanzar la quinta posición. Tras él se situó el veterano François de Lecour un piloto con muchísimos Montecarlos encima lo ganó en 1994 con Ford y que sufrió el sábado por culpa de la dirección asistida de su fiesta RSWRC privado. Bonito gesto el del francés que le cedió el volante a su copiloto Dominique Savignoni en el tramo espectáculo del domingo. Otro francés Pierre Campanat terminó séptimo a ocho minutos y medio del OE pero satisfecho de haber llevado la segunda unidad del John Cooper Works oficial a metas sano y salvo. Le siguieron los Ford de los jóvenes Otanak y Martin Prokop con Armindo Araujo cerrando las diez primeras posiciones con un mini privado. Entre los Super 2000 la victoria fue para el holandés Kevin Abrin que junto a Andreas Mikkelsen se va a repartir el segundo Skoda Fabia Super 2000 de Volkswagen Motorsport a lo largo de esta temporada. Abrin se aprovechó del pequeño incendio que sufrió el protón Satrianeo de Per Gunnar-Andersson en el decimosexto tramo ya que el sueco iba lanzado a darle a la marca Malaya su primer triunfo en el SWRC. Pero la verdadera sensación entre los Super 2000 fue el francés Sebastián Oller. El ex de Citroën llegó a marcar un tercer crono absoluto pero sufrió una fortísima salida de carretera en la segunda etapa cuando peleaba con los WRC por la quinta posición. A pesar del susto, la imagen que dejó ayer fue impresionante. A pesar de la victoria de Abrin, la decisión de Volkswagen de no inscribirse como constructor en el SWRC hizo que fuera Craig Breen quien sumara el mayor número de puntos de cara al campeonato en esta categoría. Así hemos llegado al final de nuestro espacio esperando que haya sido sobrado estos 60 minutos de espacio aquí en la Televisión Canaria en Zona Motor Televisión. Recuerden que tenemos los vídeos que ustedes quieren ver, lo último del mercado a través de www.youtube.com seguido Canal Zona Motor, lo están viendo aquí debajo de la pantalla. Le dejaremos ahora con un cierre musical que han preparado a sus compañeros en la realización de ese rally de Monte Carlo del World Rally Car. Primera cita, no se lo pierdan, será hasta el próximo fin de semana. Soy Pepe Carballo, esto ha sido todo aquí en la Televisión Canaria y Zona Motor Televisión. Nos vemos la próxima semana amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!